¿De qué hace? ¿Trabajo? ¿Vos sabés que estás hablando con un tipo que tiene el derecho de poder opinar? ¿Algo de criterio? En vosotros, acá ha bajado mucho, si me dice yo. ¿Te parece? Sí, sí. La galería se ha bajado muchísimo, muchísimo. Yo me encuentro con gente que no tiene nada más, con esta idea de lo que se ha hablado. ¿Pero eso no crees que puede tener que ver con... remitiéndonos al 2001 y todo lo que se ha hablado con la situación económica? Claro, claro. Convengamos que sea... ¿Te parece que está en proceso de recuperación? Sí. O sea, el país para el futuro. Si no tiene cultura, el país no tiene nada. En realidad, los que piensan en cultura piensan en trascender. Nadie se acuerda de cómo se llamaban los reyes de España que pintó Goya. Todo el mundo se acuerda del cuadro Goya. Ajá. Sí. Convengamos que algunas cosas han hecho. Sí, sí, sí. Al final acaba siendo que cuando un artista trasciende, es el mismo país, el mismo estado, el que lo... no sé si decir, lo absorbe o lo potencia, aunque muchas veces, claro, ya es a posteriori. Claro, sí. Bueno, ya... Lo que pasa es que, bueno, hay un... Al final, digamos, todo un entorno. Yo soy convencido, si uno acude a la historia del arte, los fines, los fines de siglos, siempre hay una especie de revolución. Hay una especie de revuelta. ¿Por qué? Porque hay pintores que venimos del siglo anterior. Bueno, le pasamos por el medio y que tenemos que salir. ¿Sí? Entonces, hay los que se quedan ahí y los que trascienden. Ajá. Dentro de la modestia, el conjunto, lo que uno tiene que tratar de hacer es pasar ese tiempo, que es un tiempo de revuelta. Vos acordate de la época del fin de 1800, todo lo que significó el impresionismo. Toda la revuelta, esa es la no aceptación, la aceptación posterior. ¿Cuántos años pasaron después para que dijera así? Mirá qué bien lo que estaban haciendo en 1880. ¿Eh? Porque casi, ¿cuánto va a pasar para que digan que trabajamos en el 80? Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que digan, mirá, mirá la muestra que te digan este momento, ya nada. Sí, 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 sí. La Argentina es un país que tiene un semillero de toda la rama del arte. Un semillero extraordinario. Vos hablás de teatro. Unos actores primerísimos, viste, que van a cualquier parte del mundo y son buenísimos. Y hablas de cine y los tipos que hacen cine son maravillosos. Y literatura, y gente joven, y cultura. Es decir, yo he estado, tuve la suerte. Yo no, mi obra tuvo la suerte de viajar y yo viajo atrás de la obra. Entonces me hizo ver otros lugares, suponete. Hoy hablábamos en el taller de Arco, que es igual que Arte Bada de Buenos Aires. Arco es Madrid. La FIAC es Madrid. Vos ves el conjunto de obras, a lo mejor, esos lugares son la, la galería lleva a la subrepresentación. Cada galería, Arma, Suestamo, se pone la galería en una gran espejo. Y cuando vos ves el conjunto, te revetís a tu lugar de origen y decís, bueno, pero el Salón Nacional, que es el Salón más importante de la gente, es muchísimo mejor que este. Porque, por otro lado, no solamente acá se fabrican tipos con intenciones artísticas, sino que tenemos la problemática que no tienen ellos. Porque yo siempre me pregunto, ¿qué pinta en Suiza? Yo si hubiera en Suiza, ¿qué pintaría? No tengo problema económico, no tengo problema de hospital, no tengo problema de colegio, no tengo... Yo pinto problema, a mí me interesa el problema, me interesa la gente y el problema. Ese es el resultado, mi trabajo es el resultado de eso. No es un país planchado, ¿qué hago? Soy una donada. Y lo que se ve, es nada. Entonces ves una tela con una niña. Eso es eso, fantástico. Adiós, adiós, es eso. Y encontrás países por ahí que tienen un germen ahí, ¿viste? Y son, y reconocen mucho lo nuestro. Porque lo nuestro, así lo hagas atrás de alto, tiene un problema de cada vez. Y eso se mata. Y eso no lo tienen, entonces les gusta. Entonces, pero dan una cosa distinta. Siempre hay un mensaje, ¿no? Claro, claro, claro. Viene de la sociedad y vuelve a la sociedad. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero vos no podés estar distraído de acá alrededor, ¿viste? Yo no me siento desde ayer pensando que en la villa que está a 30 cuadras están comiendo. Yo sé que no están comiendo. De alguna manera va a salir eso. Yo no lo hago completariamente. No hay que vivir con un chico con hambre. Pero de alguna manera eso tiene que aparecer. Y eso es lo que ven a jugar. Eso es lo que ven a jugar. Porque nosotros tenemos fuerza, ¿viste? Somos brutales. Es decir, yo creo que tenés una generación que pasó por todas. Entonces, ¿viste? Es decir, yo cuando pongo coló, pongo color, ¿viste? No. Ah, que pongo color. Sí, pongo. Cuando pongo una figura, pongo una figura. ¿Viste? Ahí hay una problemática. Muy bien. Reflejas esa violencia, esa... Esa violencia. Esa violencia. Esa violencia. Yo tengo demonios. Entonces, bueno, hay una diferencia. Te di un ejemplo. Solvi, ángeles de mí. Berni, tenés demonios. Son de la misma generación. Es Quilinberg, una gran carga política. Esa es la diferencia. Excelente es todo, toda la misma generación. Todos viajaron de Italia, todos se formaron, todos yendo a la escuela. Hay tipos que realmente tienen ángeles, ¿sabes? Entonces, puede ser que ese tipo, ¿viste? Se dedique a pintar flores y no vea, no sienta... Bueno, entonces lo tuyo se llama compromiso. Ya, sí, sí, sí. Sí, sí. El arte como herramienta es el compromiso. Sí, sí, sí. Es una cosa de la cual yo simplemente te parezco. Porque a mí me resulta muy fácil eso por oficio ser facultario. Pero, ¿no? Bueno, tratando de hacer una cosa que sea de uno, y bueno, ahí está metido todo, ¿viste? Muy bien. Gracias, José. Gracias a vos. Gracias. ¿Se ha pasado al tiempo? Bueno, no se falta. Muy bien. Ha sido la persona urbana que está presentando su obra en muestra de dibujos del pintor y sus fantasmas, José Gonzalo.